¿Qué pasa si el gobierno de facto militar se cierran 16 ingenios en la provincia de Tucumán? No es casualidad que hoy Tucumán esté tan golpeada, digamos, después de cerrar 16 de 23 ingenios y el impacto que tuvo le cuesta y le costó muchísimo, todavía le sigue costando poder desarrollarse en la provincia de Tucumán. Imagínense, lo mismo sería si en el conurbano de Buenos Aires cerramos el 70% de la pyme. En Rosario se ve eso, por un cambio de sistema productivo, la sojización ha reemplazado, por ejemplo, todo el sistema tambero, el hecho de que muchas pymes quiebren y hoy lo que está pasando con la ciudad de Rosario. Entonces, ahí uno ve la importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas y es necesario acompañarlas porque también en tiempos líquidos, como se dice, es necesario incluso que esas pequeñas y medianas empresas no solo estén preparadas, formadas, para tener una mejor performance, sino también para poder adaptarse a los grandes cambios que son necesarios y que están ocurriendo todo el tiempo. Por eso es importante que la academia, articulados con el gobierno nacional, podamos estar trabajando y acompañando un sector que es tan importante para el desarrollo y para generar bienestar para la gente. Vamos a seguir trabajando, que no solo es diplomatura, sino otro tipo de actividades. No solo es la parte formativa de capacitación, también hay una parte de investigación, extensión, o sea que son las tres patas con las que estamos trabajando y articulando en este centro pyme.